Al parecer el príncipe Harry está saliendo en secreto desde hace unas semanas con la actriz estadounidense Meghan Markle, de 35 años. La pareja se habría conocido en Toronto, a donde Harry acudió para promocionar los juegos Invictus y donde Meghan habría estado trabajando para la serie Suits. Además de actriz, Markle trabaja en diferentes campañas de caridad y es embajadora de la Fundación Old Bicham que ayuda a niños africanos. Ella tiene una leve semejanza física con la hermana de su cuñada Kate, Pipa Middleton. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.